Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Mitchell González y Cristina Alexander con ustedes ya pocos días de que sea la Navidad y ya la última fecha se jugó de la Liga en esta pausa, Mitch. Así es, Cris. Un placer saludarlos en SportsCenter y arrancar con lo que ha sucedido en la Liga. Vaya situación complicada la que te... Ya vimos a Sebastián de Córdoba brillar en las Islas del América. Lo hizo también bajo el mando del Piojo Herrera, que ahora lo tendrá de vuelta, pero un poco más al norte, justamente en Monterrey. Ayer aterrizó Sebastián Córdoba, hoy ya tuvo su primer día completo con su nuevo equipo. Vamos a ver cómo le fue. Palabras de Eva Espejo después del campeonato de las rayadas en casa del acérrimo rival que le pudieron ganar al equipo de los Tigres. Miren quién está con nosotros. Rebeca Bernal, la capitana de las rayadas del Monterrey. Rebeca, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué ha pasado por tu mente estos últimos dos días después de que alzaste el título ahí a un lado de las rayadas? Sigo... Se me sigue enchinando la piel. Ahorita viendo el video, sigo recordando. Rebeca, ¿qué significa para este equipo también el poder ganarlo? ¿Y lo que significa particularmente para Eva Espejo como directora técnica de la Liga MX Femenil? Nos había costado. Nos tocó ser fuertes, levantarnos de... ¿Qué hubo diferente que sentiste con Eva Espejo versus las otras temporadas que has vivido con otros directores técnicos, justamente con rayadas, Rebeca? Cada entrenador tiene sus estrategias, sus ideas, sus formas de guiaños con nuestro entrenador anterior, pero todo cambio tiene sus ventajas, sus cosas muy positivas y Eva siempre priorizó eso. El trabajo en conjunto nos lo hacía saber día con día. El colectivo primero, lo individual pasa a segundo, a último plano. Creo que teníamos bien claras cada uno de nosotros nuestros objetivos personales, pero también los colectivos. Entonces, poner todo lo personal, lo individual a disposición del equipo fue lo que nos llevó a este campeonato. Siempre poner la primera persona en segundo plano funcionó, porque al final del día el equipo quedó campeón. Lo disfrutamos todas de igual manera. Entonces, eso fue algo distinto, la intensidad con la que este equipo jugaba y lo colectivo. Rebeca, vimos esas lágrimas de felicidad acabando el partido, pero quiero regresar a ese momento difícil en donde yo honestamente pensé que te habían tronado también la rodilla, pensé que ya te iban a sacar del partido después de esa jugada bastante fuerte con María Sánchez. Platícanos qué pasó por tu mente como para decir voy a seguir y voy a estar hasta el final y llegaste hasta la tanda de penales. ¿Cómo viviste esos momentos difíciles en la final de vuelta? Fue un momento muy rápido y la verdad es que el 2021. Muchísimas gracias Rebeca y seguimos en SportsCenter. El tradicional Sidney Hobart y Yacht Race está a punto de dar inicio el próximo 26 de diciembre, donde las emociones continúan desde 1945. Nos vamos, pero regresamos en un ratito para hablar de posibles movimientos en el Barcelona, que parece que Ferran Torres estaría cerca de llegar al Barça. Bueno, el Barcelona que está para sumar y no para restar. Exactamente. Nos vemos a las nueve. Cristina, Alexander y Míchel González con la bienvenida a esta edición de SportsCenter. Un miércoles, Cris, con muchísima actividad previo a lo que será la Nochebuena, Navidad. Ya se acerca también el Año Nuevo, pero antes el Real Madrid tenía un compromiso complicadísimo. Más allá de la visita, las ausencias, las bajas, hasta ocho jugadores positivos a COVID-19. Bueno, lamentablemente, Míchel, hemos visto esa tendencia también en las últimas dos semanas en distintas ligas alrededor del mundo y, por supuesto, el Real Madrid no lo quería usar de pretexto para dejarle un buen regalito también a su afición. Se acerca la Navidad, lo cual significa que vamos a poder disfrutar de los regalitos que siempre dejamos encargados con la NBA. Así que, Fabricio Berto, vamos contigo para que nos platiques qué es lo que podemos esperar de estos Juegos Navideños de la NBA. Gracias. Gracias. Gracias.